En la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, el presidente López Obrador plantea una misión imposible. Dice que la economía mexicana crecerá durante su sexenio más del 4% en promedio. Supongamos, Ciro, que este año crecemos 1.6%, que es la media planteada por la Secretaría de Hacienda, es un dato de la Secretaría de Hacienda, que creceremos entre 1.1 y 2.1. Tenemos ya el dato, lo decíamos ayer, del primer trimestre, que es una caída en la economía del 0.2%, que rompe una racha de 36 trimestres creciendo. Supongamos que crecemos 1.6%, tendríamos que crecer más del 4.4% en 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, para estar apenas en el 4% en el promedio. ¿Y eso es imposible? Es imposible. ¿Imposible? ¿Imposible, Ciro? Díselo a tu cámara. A ver, péchenme la cámara. No vamos a crecer, no vamos a crecer al 4% en promedio. Ojalá el último año de este sexenio estuviéramos creciendo entre el 3% y el 4%, pero no va a pasar. ¿Cuáles son los grandes proyectos? Qué pesimista. O es análisis superior. Análisis superior y son matemáticas puras. 1.6%, creces más del 4%, te da 3.9. Te da 3.93. O sea, tendríamos que estar creciendo. Y además, el plan, ¿cuáles son los grandes proyectos de crecimiento? Las grandes obras en la primera mitad del sexenio. El sistema aeroportuario del Valle de México. Que suponiendo que funcione. ¿Tú esperas estar vivo en 2066? No. En 2069 yo no, porque tendría más de 100 años. Entonces, no, no. Como quedaría en la primera etapa, no tendría un solo vuelo más de los que se tienen hoy. Entonces, no genera crecimiento. La refinería de Dos Bocas, tampoco. Supongamos que la hagan y que quede rápido. La última vez que alguien hizo una refinería, ¿qué quiso hacerlo? Así fueron los turcos, que ya la inauguraron, pero todavía no entran en operación y se tardaron siete años. Brasil ayer anunció que va a vender sus refinerías porque no es negocio. No genera riqueza. Entonces, el Tren Maya, no se ve por dónde. El gobierno tendría que haber anunciado en su Plan Nacional de Desarrollo, medidas para incentivar el crecimiento de la economía. Y vienen medidas inspiradas en 1906. Imposible. Y, a ver, échame la cámara. ¿Puedo rematar con eso? No, remata con eso. Imposible que la economía mexicana crezca en un promedio de 4% durante este sexenio. Qué lástima, porque sería muy bonito. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.